¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cold War, el Call of Duty nuevo Y nada chicos, les vengo a decir cuándo sale la beta abierta del Call of Duty sin tener la reserva, ¿vale? Que sale hoy, día 10 de octubre, hasta el día 12 de octubre Y nada chicos, la hora a la que sale esta beta es a las 7 horas de España, ¿vale? 7 de la tarde, hora de España Y nada chicos, la verdad es que estoy esperando porque tengo muchas, muchas ganas de jugar Y nada chicos, nos vemos en los directos jugando la beta del Cold War, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, ya que yo no sabía a qué hora era Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Bueno!